¡Nosotros los últimos estantes! ¡Nosotros los últimos estantes! Luego de la victoria de la Reserva contra Racing, el que habló con nosotros también fue Jorge Moreira. Si querés escucharlo, quédate acá, en River, desde la tribuna. Jorge, felicitaciones por el gran partido. Volviste a sumar minutos acá en el plantel de Reserva. ¿Te sentiste cómodo? Sí, la verdad que sí, muy contento por eso. Necesitaba sumar minutos ya que sea en Reserva. Necesito competir, así que contento, feliz nuevamente de poder sumar nuevamente. Así que contento, feliz por eso. Así que esto me sirve para lo que viene más adelante. Este mercado a pases escuchó rumores que podrías irte al exterior nuevamente, pero sin embargo hiciste la pretemporada y volviste a jugar con el club. ¿Tenés algún objetivo para este año? Sí, la verdad que tuve para salir, pero tenía ganas de quedarme, de pelear el puesto, de sentirme importante otra vez. Necesito competir, necesito volver a tener ese nivel que cuando llegué lo tuve. Así que contento, feliz por eso. Pude trabajar normalmente con mis compañeros a inicio de año. Así que hoy por hoy estoy físicamente bastante bien. Lo ideal es recuperarme al 100%, tratar de competir y tratar de ser opcional al entrenador lo que pueda pasar más adelante. ¿Hablas con Marcelo alguna recomendación para que él te ayude a buscar esa confianza que tuviste en algún momento en el equipo de primera? Sí, es solamente competir, sumar partidos, sumar minutos. Eso a un jugador le sirve para que pueda agarrar confianza nuevamente, tratar de estar 100% físicamente, de estar 100% futbolísticamente. Así que eso día a día tengo que lograrlo, tratar de estar bien, entrenar 100% para que sea útil al entrenador más adelante. ¿Pensás en la selección para volver a estar convocado? Claro, obvio, siempre. El objetivo es siempre, aparte de este mitad de año hay Copa América, todo jugador sueña de estar con su selección en ese torneo. Así que voy a trabajar para eso, tratar de competir este semestre y para ser convocado a la selección nuevamente. ¡Gracias!